de la ciudad de Bolívar. Regresamos al centro de la capital porque en la plaza de Bolívar continúan encadenados varios campesinos que protestan para exigir el cumplimiento de los pactos anunciados por el gobierno. Ricardo, los saludo de nuevo y adelante con esta noticia. Carolina, son 14 personas representantes de las dignidades campesinas y completan ya en este momento 21 horas. Y ellos, pues lógicamente, lo que piden es que seriedad del gobierno en estas conversaciones y respeto a los campesinos. Vamos a hablar con Armando Acuña, de Dignidad Agropecuaria. Armando, bueno, cuéntenos qué es lo que le están exigiendo ustedes al gobierno acá en cadena. La verdad, nosotros queremos que haya un verdadero proceso en la mesa que concluya con actos reales de cumplimiento. Si el presidente de verdad quiere cumplirle a los campesinos, debe él convocar a sus ministros y presidir la mesa. Y ya, por favor, por favor, entrar a un punto de encuentro y de conclusión con todos los campesinos. Pero vamos a hablar con otra de las personas, cómo está, bueno, hasta cuándo piensan estar encadenados acá y cuándo se quitarán esos campos. No, aquí seguiremos, aquí seguiremos con estas cadenas hasta que el gobierno nos dé una luz de alivio y de aliento para nuestro campo. Invitamos al campesino que se nos una, sean solidarios y esta tarde, a las cinco de la tarde, va a haber una gran marcha, va a haber un cacerolazo aquí. Gracias, Campo de Colombia, por el apoyo que hemos recibido. Muchas gracias, Carolina, pues es la información que tenemos en este momento. Entonces, acá permanecerán hasta que el gobierno les ponga atención y, como dicen ellos, le ponga seriedad al asunto del diálogo para la prosperidad del campo colombiano. La información, entonces, desde la Plaza de Bolívar, continúa usted con más noticias. Gracias, Ricardo. Y la Cámara de Comercio de Neiva realizó un balance de las pérdidas económicas por cuenta de los 13 días del paro agrario en el departamento del Huila, uno de los más afectados con los bloqueos y manifestaciones. Los gremios económicos del Huila reportaron pérdidas millonarias por causa del bloqueo de vías en esta zona del país. Cafeteros, ganaderos, piscicultores y el sector turismo son los más golpeados por el paro agropecuario. Están completamente desocupados los hoteles, los visitantes a San Agustín, cero. De igual manera, el transporte de combustible es completamente limitado. El gas para las familias, nada que llega al sur del departamento. La suspensión de los diálogos entre el gobierno y los representantes del sector agropecuario preocupa a los sectores de la economía local. La situación es muy grave para el sur del país, especialmente para departamentos como el Caquetá, el Putumayo y, por supuesto, el departamento del Huila, donde se concentran las protestas, en donde, por supuesto, están taponadas las vías, situación que los gremios no compartimos, rechazamos. Los cafeteros reportaron 200 mil millones de pesos en pérdidas. El sector de hidrocarburos, por su parte, manifiesta que han dejado de vender cuatro mil doscientos cincuenta millones de pesos en gasolina y ACPM, mientras que el sector hotelero reveló que en el sur del departamento mantienen el cien por ciento de desocupación. En Noticias del Mundo, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que dio la orden de retirar de las de retirada de las tropas con Ucrania, las tropas de ejército ruso, al tiempo que solicitó que se posponga el referendo separatista en otras dos ciudades ucranianas programados para este domingo. Al parecer, la crisis que vive Ucrania y Rusia empieza a disminuir, luego que el presidente ruso Vladimir Putin asegurara que retiró las tropas de la frontera con Ucrania, lo que ha alimentado la tensión con la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos. Además, pidió a Donetsy Lugansk que aplacen el referéndum previsto para este domingo 11 de mayo. Siempre se dice que nuestras fuerzas en la frontera con Ucrania son una preocupación. Les informamos que las hemos retirado. Hoy no están en la frontera con Ucrania, están en lugares donde realizan sus tareas habituales en campos de entrenamiento. La reacción de la Unión Europea no se hizo esperar y el portavoz dijo que espera que en los próximos días se acaben los combates en Ucrania y que no se celebre en ningún momento estos referéndum. Enfatizamos firmemente que dichos referendos no deben llevarse a cabo ni el 11 de mayo ni ningún otro día, ya que como saben, la Unión Europea apoya la integridad territorial de Ucrania. En la última semana, las operaciones militares de Ucrania han cobrado la vida de más de 40 personas, algunos de ellos que quedaron atrapados en las llamas del edificio de manifestantes separatistas en Odessa.